... para el Estado de la República, ...le jugando en forma paralela, ...la primera actividad, ...el Tarje de tiros, ...la saca tradicional, ...el este blanco a bastones, ...pantalones a ures y niñas azules, ...a los dirigidos Eduardo Zanidón, ...lo está diciendo... ¡Gracias! 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 Se lo pone en la peluja, va a Gawna. Pivotea Gawna, lo busca en ese. Se tiene que ir abajo al suelo, Rocha. El rey remoto le queda a Juan Piaz. Quienes primeros tríesicos se mete en la edad. Lutine Rocha. ¡Gawna! 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 ¡Gawna para los lentes! ¡Halabamos de goleadores en la noche! ¡Gawna! 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 Es un asunto metálico, como en un día de la vida. Estoy mirada, estoy mirada. El rescate va Franco García. La cubre contra su marcador. Juega hacia adentro. Allí la tiene Martínez. le dio Matucho el remate Gómez ahí va la carrera del fútbol centro cerrado, arriba la tocaba Gómez mirá, casi se le mete Olímpico la va sacando en el otro sector de la cancha Nessier 5 sones, ya lo hizo buscando a Reynoso jugaba Reynoso hacia adentro para Real va Real con la pelota la pide Martínez en corto, Real busca la maniobra individual le dio el remate Dorejo, Real una minuta Gómez el pelotazo Gómez a la cabeza de Parabano la peinó Parabano la va a ir a buscar el blanco al fondo de la cancha se mantiene viva la isla urbana el blanco lo fue para todo el camino centro para Parabano, se ha entregado le dio igual Parabano, lo tiene Blanco se levanta la bombona de la división que hay Opsa y Parabano por eso sale Argentino rápidamente el pelotazo de Rossi antes que se arrepientan el pelotazo Gómez se va a ir a meterse en el área de Argentino la baila el caro Rossi junto con Gózor despejaba Marra me iba a meter para del barro entró en un límite muy alto antes que se lo ven y va ahora si el blanco quiera el segundo, quiera el infilarrio ¡Blanco! 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 Ahora sí se consagra campeón el blanco le da la victoria definitiva y el campeonato al equipo de Rossi le va a dar un cero ¡Blanco! 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 Final, 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 final del juego, marca López, es campeón atlético de Fran, Matías López, marca el final del juego, y el campeonato para el equipo de la Banda Roja, con goles de Gauna y del Blanco, el equipo atlético de Fran se corona campeón, y más ni menos que en el año pasado, el popular pasillo con la copa, a dos saltitos, y ahí está, arriba de la copa, atlético de Fran, el campeón del torneo clausura, denominado Agustín Ávaro, de división reserva de la Liga Esperanzina de Fútbol de esta temporada.